En La Habana, la preparación del Consejo de Defensa Provincial incluye una caracterización de la temporada ciclónica 2014, conocimiento dirigido a quienes forman parte de la respuesta ante huracanes de gran intensidad. El jefe del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología dijo que la presencia del evento El Niño en el Pacífico, con sus vientos fuertes en la atmósfera superior, disminuye la posibilidad de huracanes en el Atlántico, por lo que los pronósticos indican una temporada poco activa, y aunque ello, según el experto, tiene valor científico y cognoscitivo, no tiene valor práctico. Porque no dice nunca dónde va a azotar un huracán, dónde se va a aproximar y dónde se va a formar. Ante el Consejo de Defensa de La Habana, el experto demostró cómo en temporadas reportadas como poco activas, un solo ciclón ocasionó grandes pérdidas de vidas humanas y de recursos materiales en los países que afectó. Y cómo en una temporada reportada como muy activa, a Cuba no la afectó ningún fenómeno tropical. Ahora aprendemos que no, que no hay que preocuparse por el número, hay que simplemente estar preparado, y el meteoro precisamente es algo que coadyuva a que todo el mundo esté en las mejores condiciones de enfrentar una nueva temporada ciclónica que nadie sabe cómo vendrá. Por lo tanto, ante la incógnita de cuál será la ruta de los huracanes, el Consejo de Defensa de La Habana toma la ruta más certera, la que traza la preparación contra desastres. Glavis Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.